¿Qué tal amigos de Angus Uruguay? Es un gusto encontrarnos para repasar todo lo que dejó la gira Angus 2024 por dos departamentos, por dos establecimientos, por Angus, que fue el eje central de esta visita. Dos establecimientos bien distintos, pero que tienen al Angus como eje central de un sistema productivo bien aplicado. Vamos a comenzar escuchando a Juan Pablo Pérez Frontini, que es el presidente de Angus Uruguay, nos hizo una evaluación de la gira en particular y de los dos establecimientos. La verdad que la familia Rebollo es un campo y un sistema bien diverso y bien intensivo, hay mucho trabajo atrás de eso, y bueno, la verdad que contentos. Vimos animales que se entornan a los 15 meses, que no dan ningún problema al parto, obviamente confirmando la facilidad de parto que la raza tiene per se, porque tampoco ninguno de los dos establecimientos toma animales extremadamente de bajo peso al nacer. Un sistema que utiliza mucho el dato de PD, los datos de PD, el de Rebollo, produce toros, dos rodeos, tres rodeos, un rodeo comercial bien interesante, un rodeo puro controlado y un rodeo de Pedrigue. Por supuesto que él hacía hincapié que tanto el rodeo comercial como el rodeo puro controlado y Pedrigue, todo se maneja de la misma manera, con recría de terneros encerradas durante el primer verano. Así que la verdad que un sistema bien completo, bien diverso y ajustado al máximo. Y bueno, la verdad que muy contentos. Pasemos al segundo día, donde también mucha gente acompañó, un sistema productivo distinto, también intensivo, pero con el angus como este central del sistema productivo. Sí, en primer lugar es un rodeo que tiene acá en la familia Cincunegui Curbelo, es uno de los rodeos angus más viejos del país, es un rodeo que tiene más de 100 años de selección. Y bueno, lo que sí podemos decir, que nos comentaban ellos, es que es un campo que cuando se reparten las firmas, en este mismo campo habían 300 vacas y hoy hay 800 vacas de cría. Quiere decir que con manejo, con este pastoreo racional que hemos visto, que tiene 3 módulos con 80 parcelas cada uno de los módulos o 70 y pico. La verdad que dos sistemas bien diferentes, pero bien interesantes cualquiera de los dos. Uno con un silo de rebollo, lo que es un sistema bien diverso, bien intensivo, con entorio de 15 meses. Entonces, con los dos sistemas dándole mucha importancia a la comida de la ternera y de la recría, de la vaquilloncita, que eso es bien importante. Así que contento. El angus como parte del negocio, como parte del sistema, que es lo que han mostrado todos. No es solo salir a ver angus, sino a ver angus dentro del sistema, es lo que han mostrado todos los establecimientos. Sí, totalmente. Sistemas que los dos predios viven de las vacas, eso para nosotros es muy importante. Y cómo han manejado el pasto y los sistemas de determinada manera, han aumentado en los dos casos la carga y la producción de carne por hectárea. Y bueno, vimos un predio que me comentaban los dueños que lo heredaron cuando se reparten las firmas con 300 vientres y hoy están entorando 800 vacas, quiere decir, en el mismo campo. Quiere decir que con manejo, con manejo del pasto, con parcelas más chicas, con potreros más chicos, adaptándolos a que puedan salir adelante, no complicando el sistema, pero han puesto otro piso en el campo. 160 personas nos estuvieron acompañando estos dos días, una cena de camaradería muy linda que salió ayer, escuelas agrarias que siempre está bueno, que se vayan formando, así que muy contentos de todo punto de vista. Rafael Brutarán es inspector de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, aquí en el norte. Con él hablamos, está muy cerca de estos dos establecimientos y nos hizo una evaluación del tipo de angus que vimos y de cómo vio la actividad. Como creo que han sido en las últimas giras de la Sociedad de Criadores, tratar de mostrar sistemas con angus, mostrar buenas vacas negras, pero sobre sistemas, ¿no es cierto? Que quede algo al final de la gira. ¿Qué te queda viendo estos dos establecimientos en tu caso en particular? Que estás muy involucrado también. Bueno, yo creo que cuando los elegimos para venir, creo que eran establecimientos que tenían particularidades, creo que dos bien diferentes, uno en una zona con más potencial de tipo de suelos, con una inclusión fuerte de tecnología. El otro, quizás, más lo común que vemos en el norte, campo de basalto o de basaltos medios superficiales y con aplicación de tecnología para ese tipo de campo. Creo que los dos son diferentes, pero con los dos aplicando nuevas tecnologías, creo que por eso me parece que estaba bueno mostrar dos sistemas de producción y bien intensivos los dos. Dos sistemas de producción bien distintos, intensivos, pero con angus como eje central y con muy buenos resultados en el avance de los años, ¿verdad? Claro, me parece que lo que hacen es utilizar la herramienta angus para este sistema de producción que lo han ido adaptando y lo han ido llevando según el tipo de ganado que necesita cada uno para su sistema de producción. Rafael, ¿este es el angus que necesita el norte? Creo que sí, que está bastante similar a lo que se cría en el norte del país. Sobre todo acá, son campos, como todos vimos, campos criadores, en alguna parte que son ganadores, pero vemos un ganado sumamente adaptado, con muchísimos años adaptado al tipo de campo que es. Un ganado con un tamaño medio, de buenos pesos finales, bueno, creo que sí que es el angus que necesita. Marcelo Rebollo es integrante de Cabaña El Quebracho, el establecimiento El Quebracho, que fue el primero que vimos en esta gira angus 2024, una jornada entera donde se vio muy buen angus y un sistema productivo, como les decía al principio, bien aplicado. Escuchamos a Marcelo Rebollo, que nos hizo una evaluación de lo que fue ese día a día y lo que se mostró en esa primera jornada de la gira angus. La verdad que grato a la sociedad de criadores por la invitación, por segundo año nos invitan a la gira angus acá en el norte del Uruguay, la verdad que es muy grato por la sociedad de criadores y la gente que acompañó. Y lo que se buscó mostrar es lo que se ve a diario en los campos de la empresa, mostrar las diferentes categorías de animales, tanto del ganado comercial, del ganado general nuestro, como del ganado del plantel. Esa fue la idea, digo, mostrar la escalera tanto de machos como de hembras, mostrar lo que se habla, mostrar en el campo. Y en los corrales, para facilitar el manejo y la mirada de los animales, encerramos un lote de terneras generales y el lote de todo el 100% del plantel de puro controlado y de pede del quebracho, de un lado y después del otro se mostró los lotes de vaquillona que están con 18 meses hoy, que están preñadas, están a 60 días de empezar las apariciones. Y la idea era esa, era mostrar lo que se habló de los pesos objetivos de esas distintas categorías, tratar de mostrarlas ahí en el campo. Y nosotros no tenemos una línea cerrada porque, como digo, para mí el angus tiene que ser el equilibrio. Entonces, nosotros no tenemos una línea cerrada de lo que se usa acá, porque si uso genética argentina en un año, uso genética americana en otro, digo, para mí lo más importante es el equilibrio del animal, ¿no? Y de lo que me indica el campo, ¿no? De lo que es la vaca, de que la vaca, la vaca y las propias terneras, ¿no? Que se, que se, la vaca que se preñe, eso me va a decir todos los años, la vaca que no se preña se va de la empresa. Y lo otro es el tema de la recría, que tengan buenas ganancias y que un buen desarrollo, buena precocidad, eso es todo lo que se busca en el angus del quebracho, ¿no? Juan Capandegui, de establecimiento El Viana, estuvo conversando con nosotros. Fue el segundo día, fue el segundo establecimiento que se visitó también, con mucho angus, con muy buena genética, hay más de 160 personas que se acercaron al lugar. Bueno, buenos días a todos. Sí, la verdad que estamos muy contentos y, bueno, muy contentos de que nos hayan elegido para recibir a toda la gente que vino en esta gira Angus de este año. Nos da como un respaldo y un empujón, y un nuevo empujón para seguir aportando lo que podamos en la producción de carne dentro de la raza Angus. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos elegido. El recorrido lo armamos según el desarrollo biológico de los animales, por decirlo de alguna forma, para que puedan entender cómo es el ciclo productivo dentro del establecimiento. Miramos primero los toros, que fue donde hicimos la bienvenida, que son toros producidos en el establecimiento, elegidos desde chiquitos, de lotes grandes, se van quedando los mejores seis. Y, bueno, después empezamos a mirar toda la escalera de hembras, empezando desde las terneras recién destetadas hasta las vacas ya preñadas, multíparas y destetadas. Bueno, lo primero que vimos en la entrada fueron los toros, que son producidos dentro del establecimiento, que son los que utilizamos en los rodeos de cría acá. Después pasamos a mirar las terneras, que están destetadas hace un mes. Después miramos las vaquillonas de año y medio, o 18 o 20 meses, que son las que se van a estar entorando en estos días. Y, bueno, después vimos esa misma categoría, pero con un año más, ya con su ternero al pie. Y, bueno, para cerrar vimos las vacas multíparas, que son las que paren en la primavera, y las vaquillonas, bueno, o las vacas entoradas sin ternero al pie, que son esas que habían parido unos meses antes. Pero lo importante en todo eso es que esa segunda gestación es de muchísima calidad, porque es una gestación de cabeza de parición, de cabeza de preñez, y a nosotros nos va a permitir siempre contar con animales que son la mayoría de cabeza de preñez. Eso nos va a repercutir después en los kilos de carne o en los kilos de ternero destetados. Mucho productor del norte, por supuesto, estaba presente y acompañó esta gira Angus 2024, como es el caso de la directiva de Angus Uruguay y productora de la zona María Matos. Con ella, dialogamos acerca de esta gira Angus 2024. Sí, ya es el segundo año, te diría, que Angus lo que organiza es una gira donde muestra sistemas, donde muestra al Angus integrado a distintos sistemas de producción. Ya con el avance que ha tenido el Angus, dejamos de ir a ver solamente ganados Angus para pasar a ver sistemas productivos muy interesantes. En especial en este establecimiento, este es un establecimiento tradicional de la cría del Angus. Tenemos el establecimiento de la familia Curbelo, que es una de las familias antiguas criadoras de Angus. Y la zona norte y la zona este fueron históricamente los bastiones de Angus en el Uruguay. Y hoy lo podemos ver en un establecimiento como este, con muy buena calidad de ganado y adoptando todas tecnologías muy buenas productivas, de esas que llamamos casi de cero costo, algunas no tantos, como el sistema este rotativo que tiene, que la verdad que es muy interesante, que le permite aumentar la carga y mejorar las recrías, y donde el Angus se desempeña realmente muy bien y le cubre todos los requerimientos. Vimos animales que aún hoy, ya después de un mes de tormentas, lluvias y frío, sigue bastante pelechado, como lo pudimos ver en todos sus toros. Es un ganado largo, muy profundo, muy carnudo, con muy buen peso, que es el ganado que precisamos en Uruguay, un ganado mediano pero pesado. Y vemos las hembras y vimos esos machos, te digo, saliendo del verano, se ve que muy pelechados, sigo hablando del pelo porque acá en el norte eso es súper importante, precisamos que el ganado tenga pelo en el invierno pero que peleche muy rápido en la primavera. Eso es muy factible de lograr, se logra y son los animales que se adaptan y eso hace gran parte de la productividad de los ganados Angus en el norte, este ganado que no pelecha no sirve, este es un ganado que se ve que es súper productivo, yo lo vi muy musculoso, muy lindo, con buen largo, buena profundidad y realmente muy productivo, con vaquillonas que se entonan a los 20 meses, se están pariendo y luego van a ser entoradas secas en su segundo servicio con muy buenos resultados. Estuvimos hablando en el marco de esta gira Angus también con Marcos Berruti, una persona que sabe mucho de la parte genética, de la historia de Angus en nuestro país y de la zona, con él hablamos acerca de lo que dejó la visita del Quebracho. Lo importante a pesar del paso del tiempo es siempre tener capacidad de sorprenderse y de encontrar nuevas cosas, yo creo que la gira particularmente, pienso en mucha gente que viene del sur en un lugar tan desafiante como este basalto del norte, encontrar esta propuesta donde rescato dos conceptos, uno por ser de acá del norte, el plantearse empresarialmente la idea de sustituir área por mejoramiento de área, mejorar la base forrajera sacrificando parte del área, como explicó Marcelo, que lo hicieron, me parece una idea muy innovadora, muy moderna, para generar más ingresos para las empresas, en un contexto este tan desafiante como es el basalto. El segundo y que creo que nos interesa a todos los que queremos a la Berdin Angus, es cómo con inteligencia y con creatividad podemos generar el espacio para la raza pura, de alguna manera valorizando, o cómo el crear una raza pura, buscarle las maneras de que agregue valor, y que la opción de tener un ganado a Berdin Angus sea la mejor opción para un emprendimiento que como este valoriza mucho lo que es el ingreso y sobre todo lo que son los buenos números de una empresa. ¿Cuánto es de dónde se agrega ese valor? Se agrega ese valor desde la calidad, donde la genética es muy importante, pero fundamentalmente sobre la eficiencia del rodeo, y después aprovechando lo que es una imagen consolidada de raza y eso. Creo que hoy definía muy bien a la fertilidad como el factor más importante a tener en cuenta, después agregándole parámetros un poco más desafiantes como es cambiar la edad en Tore, hacerlo más precozmente, con las herramientas que la genética nos da para llegar a esos objetivos, y después sobre todo valorizando el producto, ya sea a través de cómo lo hace él, generando algo de genética para venta, como toros, pero me gusta mucho el desarrollo de la imagen Angus y la valorización de los productos en los usuarios de los terneros, por ejemplo, o de los novillos que irán a corrales o no, pero siempre apuntar a la gente que paga más por la calidad y consolidando un trabajo que después se derrama sobre otros criadores. Vamos a escuchar ahora a otro productor de la zona, muy allegado a lo que es la Asociación Agropecuaria de Salto. Daniel Constantín estuvo conversando con nosotros de la Plaza Soleta y nos habló sobre lo que le dejó a él como productor esta gira Angus 2024. Sí, hola Jonathan, un gusto, un saludo a toda la gente de Angus Uruguay, amigo de Angus, dijo el colega de allá de Buenos Aires. Sí, sin duda, digo, esto es una zona netamente 100% creadora, toda esta zona, toda esta región acá, particularmente en esta empresa que estamos de visita hoy. Todo viste que es campo natural, con alguna suplementación estratégica en categorías puntuales y realmente estamos viendo un padrón de ganado muy destacado. Digo, esto es uno de los rodeos Angus más viejos del departamento y más viejos del país, con muchísimos años de selección. Y bueno, a la prueba está toda la calidad y la uniformidad que estamos viendo hoy por acá. Y bueno, esta fue hace un año atrás, de la zona realmente más castigada, más intensa y más extensa de la sequía durante el tiempo, el periodo. Desde mi humilde y mi modesta opinión, creo que este tipo de ganado es el que el país más necesita. Y bueno, después también puede ser que en otras regiones del país se encuentre otro tipo de ganado, que el tipo de campo permita que de repente se pueda ver algún ganado más grande, pero para el promedio del país, digo, me parece que este padrón de ganado es lo más adecuado para el Uruguay. Tecnovax es auspiciante anual de la Sociedad de Creadores de Bergen Angus del Uruguay. Y Sergio Maid, integrante de la misma, es muy común verlo en cada una de las actividades de la Sociedad de Creadores, como es el caso de esta gira Angus 2024. Con él, hablamos acerca de lo que significa estar presentes en cada uno de los eventos y cerca del productor. Para Tecnovax es fundamental participar de esta gira, al igual que el resto de las actividades de Angus. Pero esta gira tiene una cosa particular, que no solamente visitamos la casa de dos productores de Angus, sino que es una oportunidad para charlar con los asociados, con gente que se arrima para poder intercambiar, conocer genética, conocer manejos, conocer formas de trabajo diferentes. Entonces la gira yo creo que es una actividad que es irrepetible y por suerte Angus la lleva a cabo excelentemente bien y a lo largo de los años se ha transformado en un clásico. Y bueno, Tecnovax acompaña estas actividades. Y bueno, para nosotros es una oportunidad, como lo decía anteriormente, de estar presentes, de intercambiar con los productores, de hablar sobre sanidad, de hablar sobre planes sanitarios, sobre vacunas y de hablar sobre sistemas de producción también. Así que estamos acompañando esta nueva gira de Angus con muchísimo gusto. Creo que Angus tiene una tarea fundamental en el Uruguay y es la difusión de la raza, la difusión de las bondades de la raza, pero a su vez colaborar con los productores en el sentido de dar herramientas, de dar herramientas de mejora genética, de dar información, de estar presente auspiciando los remates de la raza. Entonces, esta conjunción entre los criadores, la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay, obviamente para Tecnovax es una oportunidad de poder apoyar. Y me gustaría resaltar que Tecnovax tiene una especial atención sobre Angus porque también en Argentina Tecnovax es sponsor principal de la Sociedad de Criadores de Angus en Argentina y yo entiendo que se está creando una especie de sinergia, si se quiere, rioplatense, en torno a la Sociedad de Criadores de Angus, Argentina, Uruguaya y Tecnovax, que obviamente esperemos poder profundizar y tal vez logremos armar algunas actividades invitando a los productores de Angus a visitar Argentina e invitando a los productores de Argentina a visitar los criadores de Angus acá en el Uruguay. Ser sponsor de Angus es ser sponsor de una raza en crecimiento, ser sponsor de una raza en expansión, ser sponsor de una raza que está trabajando muy bien en Uruguay y hoy tal vez sea la raza con mayores animales, digamos, presentes en nuestro país. Y bueno, yo creo que para nosotros ser identificados con una raza que innova, que promueve, que genera elementos nuevos, nosotros como empresa innovadora, como empresa de biotecnología, como empresa que tiene que ver con el desarrollo de vacunas y de productos biológicos, es importante esta asociación. Sociedad de criadores, deporteras bien abiertas, juntos moviendo la raza que con datos argumentan. Nos inquietan los avances, reafirmamos con la ciencia y nos unen el compromiso de empujar pa'l mismo lado y que quede Uruguay tapado de Angus negro y colorado. En los campos, en las pistas y en el alma somos Angus, una raza con historia y cada día somos más. El poliango es garantía para todos los criadores, el que cría a verdinangus está agregando valor. Ya son más de ochenta años con la raza carnicera que sellamos acá adentro y nos aclaman allá afuera. Animales adaptados y de bondades maternas, donde el ganadero encuentra una herramienta esencial de mejora sostenida del rodeo nacional. En los campos, en las pistas y en el alma somos Angus, una raza con historia y cada día somos más. El poliango es garantía para todos los criadores, el que cría a verdinangus está agregando valor.